Campeones, campeones, Coro, eh, oh, eh, Campeones, 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 Another Fence. ¡Gracias! 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 Bueno, echas el instructor... ... nos huele, larukura o creas la życia. Vamos,? Si, este premio canta. Y esta terminada. Muy bien, bien. ¡Dani! 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 ¡Este es Ciosi! ¡Dani es Ciosi! ¡Dani es Ciosi! ¡Vale! Estamos con Dani, que eres el delegado del equipo ¡Ahí está! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¿No crees que el equipo está mucho mejor cuando tú haces el delegado que no es capitán? Yo tengo el equipo que soy como para la realidad. Escuchame, pero si te dejas ver con la cámara me llamo, ¿eh? Escuchame, tú no dices que eres... No te ponemos un dejo, tú hables de... Yo estoy del equipo. Que dicen que tú eres profesional y tu niño también, pero tu niño tiene líneas profesionales tú mismo, ¿no? ¡Tú sientes que es líneas! Tengo unas líneas aún escurradas. Eso es, en las que viva la felicidad. Y aún así eres campeón. Somos campeones. ¿Tú lo pones mucho en el equipo? Un poquito. ¡El dinero, el dinero! ¡El dinero, el dinero! ¡Felicidades deportivas! ¡Adiós! ¡Y pa zoom! ¡Suscríbete al canal Hale figures! ¡Qué emocionante! ¡OhPSUSCRÍBETE! ¡Oc-, árabe! ¡Un purposesご丁呢! ¡Adiós, árabe! ¡Sí! ¡Y pa fully árabe!